Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy por fin, por fin lo que todos estaban esperando, vamos a echar a los ajolotes al acuario nuevo, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, antes vamos a la sección de los saludos y hoy toca saludar a... Hoy tenemos un cumpleaños de dos amigos que han querido darle esa sorpresa y hace unos días que he cumplido los años y bueno, pues el saludo es para ti, José Luis. Así que muchos besos y muchas felicidades por tu cumpleaños. Un beso. Bueno, pues eso, vamos a meter a los ajolotes ahí dentro. ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! A ver, a ver... Está ya a 25 grados. Así que lo vamos a meter ya. Porque está más o menos como está el agua aquella. Así que para que esté igual de temperatura, los vamos a echar ahora, antes de que se enfríe más el agua. Bueno, pues allá vamos. A ver quién va a ser el primero. El primer machote. Justamente esta se creo que sembra. Ven aquí. A nadar. Por eso. Ahí tenemos a Balaam. Este es Balaam. ¿Se escondió? Sí, está detrás de la piedra. Míralo, por ahí sale. Dice, ostras, aquí sí que estoy bien. ¡Hala! El trompazo se ha dado. No, no doy bien el cristal, ¿no? Está mirando. Sí, claro. ¿Y qué mire? ¿Tocándote? Pues no lo sé. ¿Se escondió a los bordes y ya sabrá? Sí, que sí. Ahora puede nadar hacia arriba, lo que pasa es que no lo sabe aún. Bueno, pues vamos a por otro. Ahora vamos a por Goldie. Ven aquí. Ven aquí, Goldie. Te tengo. Siempre se van abajo, ¿eh? Sí. Claro, los que están acostumbrados a esta, que no podían nadar hacia arriba. Pero bueno, cuando vean que van a poder nadar hacia arriba, verás tú cómo nadar. Y ahora va a por... ¿Vamos a decir el nombre que le hemos puesto? Sí, claro. Oh, sí, sí. Bueno, pues como todos queréis saber el nombre, pues sepáis que, claro, como yo dije al principio, me gustaba el nombre de la película de dragones. Y en España se dice desde en Tao y en países sudamericanos, pues le dicen chimuelo. Y claro, me ha gustado más chimuelo. ¿Chimuelo? Así que chimuelo se queda. No se veía venir, ¿eh? Ya ves. Así que vamos a meter el chimuelo ahí dentro. Venga, chimuelito. Entra para dentro. Ajá, te tengo. ¿Chimuelito? Ah, pues a este sí que nada. A este le gusta nadar. Pues ya tenemos a chimuelo ahí dentro también. Mira, mira. Mira con la como nada. Oh, sube de coger aire. Y Goldilla parece que se mueve. Dice, uh, aquí también. Mira, puedo nadar. Puedo nadar. Bueno, pues aquí son los tres ya. En su acuario nuevo. Y ahora, ¿eh? Antes que me digáis nada, no los he aclimatado al agua esta porque es exactamente la misma que esta. Así que por eso no los he aclimatado. Simplemente estaba esperando que estuviera a la misma temperatura para que no hubiera cambios. Y ahora poco a poco se la voy enfriando un poco más. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, tengo una pregunta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Otra cosita que se me ha olvidado. Os voy a dejar una foto de un hámster que me ha enviado Silvina porque quiere que digáis nombres para su hámster. Se ha comprado un hámster y quiere que entre todos elijáis su nombre. Así que os dejo la foto del hámster de Silvina y así le ha hecho un nombre. A ver. Bueno, pues yo creo que está aquí este video. ¿No? ¿Qué dices, Oscar? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno. ¿Un poquito más? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues yo me despido ya. Acordaros, suscribiros, darle like y dejar los comentarios. Y los de estos de salúdame, salúdame, salúdame. Hombre, dejar algún comentario bueno, no me dejáis solo salúdame. Que la cola de saludos está ya. Pero bueno, ya para el próximo video haremos un invento nuevo. Porque si no, la cola es larguísima ya. Bueno, pues hasta otro video, amigos. Chao. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.